Por supuesto, voy agradeciendo al señor Pedro García, sonido Apocalipsis, audio, recluminación a pantallas de video. Y hasta que se me hizo el láser, eh. Bueno. Damas y caballeros, seguimos rápidamente en lo que ya viene mi compadre Jorjito Rumba, por supuesto, para ponerle bonita la música, el bonito sabor en esta noche. Seguimos bonito, sabroso, para que la baile bonito, mi compadre. Sonido Cibé. Damas y caballeros, con este número nos estamos despidiendo. Viene Jorjito Rumba y esta noche viene el sabor de Luis Miguel. Véngale, bonito. Vamos a bailar sabroso. Vamos a bailar bonito. Véngale. Para sonido Cibé. La rumba bacana. Véngale, Cibé. Véngale, bonito. Venga el sabor. Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor. Para mi chabaco el smoking. Toda la sangre sonidera. Feliz segundo aniversario. Véngale, dice. Véngale, dice. Véngale, dice. Véngale, dice. Oye, Miguel. Oye, Miguel. Dime cuál se escucha más perro. Estos son más perro. Estéreo Nova, Nueva York. Cuéntale, cordial. Venga el chiquicha. Venga el chiquicha. Véngale sabroso. Feliz aniversario. Hoy la sangre sonidera. Siempre. A grito de guerra. Baila, goza, baila, goza. Esta noche. ¿Quién toca? Estéreo Nova. Véngale, bonita. Para que la grabe. Perrito Luna. Marcos en vivo. Mierdo Vázquez. Véngale, dice. Venga el chiquicha. Véngale sabroso. Véngale, dice. Por la calle andamos. Por la calle nos pintamos. Por toda la maldita. Presencia Astoria. Siempre representamos. Hoy nos dice el moreno. Esta noche dice. En Estéreo Nova. Venga la cordial. Véngale sabroso. Esta noche. Con el sabor de Luis Miguel. El sabor de Luis Miguel. Estéreo Nova. Véngale, dice. Que se escuche. Aquí hasta el cielo. Oye, díganlo. Dile cual se escucha. Más terror. Este soy. Este soy. Más terror. Estéreo Nova. Véngale, dice. Para que la baile. Echale sabroso. Esta noche. La rumba bacana. Si ven. ¿Cómo le gusta tu ensample? Si ven. Ven, 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 ven. Venga, le dice. Venga, chiquita. Venga, los tambores. Poner la cordial. Venga, le dice. Ven, ven, le dice. Ven, ven, le dice. Blanco. Como el cielo. Rojo como el infierno. Todos mis carnales de Astoria. Ya represento. Astoria. Rojo. Rojo, chimbo, changas, chona. El tono. Ese pinche mofo. Venga, le dice. Venga, el sabor, dice. Dice. No presumimos. Por cantidad. Simplemente somos. Sin alcanzarles el sabor. La pura calidad. Prema y nata de Nueva York. Hoy contigo, Estrinaba. Muchas gracias. Venga para. El Luli. El Nando. El Chío. El Spooky. Para Solar Varencia. El Espirito. Es el Jockey Silva. Gringo. Mr. Changas. Iván Sánchez. Torres. El Chino. Para la famosa Evelyn. Ya que le. Siempre. Puro, pero puro, pero puro. Puro era quien sabe. Puro era quien sabe. Puro era quien sabe. ¿Va bien esa noche? Este dio un rumba. ¿Va bien el Jorjito Rumba? Cuando la sangre sonera. Ese es famoso Rian. Danas Ovar y Vente García. Ese famoso Smokey. Tiene cadena. Ese lobo. Y su amor. Siempre con Estrinaba. Muchas gracias. Venga Chiquita. Estrinaba. Nueva York. Viene Corjito Rumba. Venga lo dice. Venga en su amor. Venga el saludo. Para. Publicidad de la Chinita. Las reinas del Tamar Chilango. Hoy con Sibet. Con samples. Sibet. Ven, 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 ven. Venga lo dice. Tengo el famoso. Marcito y su amor. Evelyn. El famoso Mayina. Y su reina, Gaby Reyes. Esta noche con Estrinaba. Muchas gracias. Estrinaba. Estrinaba. Venga Chiquita. Muchas gracias. Sonido Dimension X. Aquí el saludo bien perrola. Para la S Productions. Ese maldito Smokey. Toda la sangre sonidera. Siempre. En Estrinaba. Venga lo dice. Un saludo bien perrola. No puedo. Venga lo dice. Vente con Tito rumba. Un saludo bien perrola. Cuatro. en tu cabina, si ven venga lo dice oye como agoniza oye como agoniza agoniza oye en esta noche damas y caballeros por supuesto, queremos agradecer a la sangre sonidera, a S Productions muchas gracias por la invitación en esta noche, voy agradeciendo por supuesto señor